N-A-R-K-A Malaje Music Niño Vamos al Blinders Balada triste, corazón errático Mastico solución por un chaval problemático Mira por prismático El don que se halla en Marte no abre empate A veces las palabras duelen más que un cat Dibujo ideas con la mente en obras Frío intenso, perdona el silencio Le hablo el viento y se va tenso De bruces contra un muro, un elma errante Cianuro pa' la mente del farsan Colecciono fallos, como el chino cromos A veces no sabemos ni quién somos La vida golpea y golpea fuerte Mi coro a un fuerte apache que es tan frío que da el H20 A mi forma de ver todo Un alma no cambia de apodo Mi grupo es el local, el aquí ni el a un uno Con la ilusión de un niño y dos días en ayudo Hell if nothing changes, darling N-A-R-K-O Then I guess it's goodbye 2-0-2-4, niño Hell if nothing changes, darling Then I guess it's goodbye Y dice Salto al vacío sin pensar, batí el paraca Idas y venidas de una mente loca Saca El José Cuervo trago al suelo por los que no están Flu gordo como a Big Pan Yeah Mato penas sobre un cuaderno No nos vistes en concierto, primo, ven a vernos Condenado a estar por vida De criba en criba Bajo un cielo gris, con tabaco y bebida Sumerjo el ego Pegaos a la pared su idego Ya sé vuestro ataque mucho antes de empezar el juego Pongo puntos en I Cuando saco el pilot MC de miedo entre mis pelotas a pilo Hasta la tumba Queriendo a quien me quiere, primo No vengas de humilde mientras bebes champán en la limo Hasta la tumba Queriendo a quien me quiere, primo Tu barco es mi barco Si te hundes nos hundimos Quiero escapar y no volver Dejar de oler Porque la vida dispara como un revólver El ego interno, primo, te va a demoler Cuando aprendas a perder Ahí sí que te va a doler Well, if nothing changes, darling Bajo un cielo gris Then I guess it's goodbye Buscándome la vida, loco Well, if nothing changes, darling Then I guess it's goodbye Salud y libertad Well, if nothing changes, darling Then I guess it's goodbye I guess it's goodbye Bye-bye 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 Trabando Bye-bye Gracias.